Ya llegaron ya los Mendestres Familia chilena la más popular Con más locuras, aventuras Y me voy a olvidar que la presento aquí Que la presento aquí Voy por la calle me dice que está ahí negro Me dice cómo está ahí, cómo está ahí mi suegro ¿Cómo me dicen así? ¿Vos qué chai quién es el weo que manda aquí? Menas que fin, junio, Eva Siempre me ponen, me ponen a prueba Polo de cabeza me dan problemas Ahora me comente y le lleva Ya llegaron ya los Mendestres Los Mendestres Los más locuras, aventuras así Y en realidad que la presento aquí Que la presento aquí Que la presento aquí Créeme, yo también, mi amor Ah, shit Mierda Hoy día íbamos a ir a buscar a mi familia Mi hermano, mi sobrina Mi cuñada y mi papá No sé qué pasó en realidad Porque están atrapados en Frankfurt Lo mandaron en un hotel Y van a ver la situación Cuando podrían volar Tenemos comunicación por Whatsapp Y ahí me contó de que pasó algo Y su vuelo estaba cancelado Leo Leo, ven un poco No vienen hoy día ¿Cómo? El jury y ella no vienen hoy día Están atrapados en Frankfurt Ya, negra, tú trabajando Leo Están atrapados en Frankfurt Yo no sé cuándo van a llegar Hoy día es lunes ¿Recordáis lo que pasa mañana? Espera ¿Nos casamos mañana? Sí ¿Y ella no viene hoy día? Sí ¿Cuál es la razón? Están atrapados en Frankfurt Dicen que era una tormenta Dijo que era una tormenta nieve Que no sé qué Tiene la mesa en barra Lo metieron en un hotel Lo único que le dijeron De ahí le damos la información Cuando tengamos, no sé Eso para mí es Más que estrés Ya, antes de tus cachos de talos ¿En serio? Negra No te estoy leseando ¿Cómo estás bien? Toma Llámalo Ya, pero tranquila Si no me arreglan A lo más le dan un avión después Pero es que no entendí Yo, de hecho, también vi la noticia El LAN está colapsado Tiene la mesa en barra del aeropuerto No hay ninguna garantía Que llegue mañana tampoco Bueno, pero ¿y? ¿Cómo que y? Yo no me case sin ellos ¿Cómo no? A ver Yuri ¿Aló? ¿Con quién aló? Con Leo ¿Qué pasó? Tengo un problema Sabe que yo tengo un paráquín En el Frankfurt Pues es justo a última hora Estamos esperando Pero ¿cuál es la razón? ¿Perdieron el vuelo? No No, no Lo que fue Como que un momento ¿Cómo se llama? ¿Eso es el meteorológico? No, no, no 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 Están atrapados ahí al medio ¿Qué está ahí? Uf Ya Me voy a mandar por mail El número de vuelo o algo Para tratar de hacer algo Ya, ya Si te lo mando a eso Pero vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo te lo pongo a hacer también ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya Si te lo estás diciendo ¿Quién lo van a llevar a uno? Sí Ya Tiene una noche Ya Están con las niñas ¿Sabes? Ya Ya, Yuri Yo voy a hacer Ya Voy a hacer todo lo posible ¿Qué? Mira, tú ve por tu lado Ahí mismo en el aeropuerto O en el hotel No sé dónde lo van a llevar Y yo veo por el mío ¿Vale? Ya, ya Bueno, ahí va Te llamo Te llamo en un rato más Ya Ok Vale Vale, gracias Ya, chao Ya, chao Yo me caso igual Yo no ¿Por qué no te vas a casar Si no me culpas? Leo, no puedo ¿Cómo? Oye, yo no soy el dios del tiempo, del clima No es mi culpa Ve lo que voy a hacer, por favor ¿Tenemos todo preparado? ¿Tú te has sacado la... No, no No, es que no, no, no puedo ¿Cómo no te vas a...? Pero si te dije antes Yo te dije antes Yo te dije antes Bueno, yo me voy a casar Disculpa, pero estoy trabajando, Paloma No es mi culpa ¿Vay a ver eso? Obvio que lo voy a ver ahora Va a ser lo posible Pero si nos vienen ¿Qué vamos a parar tú? ¿Qué pasaría? No sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Lo mandaron en un hotel X Y van a ver la situación Cuando podrían volar De Frankfurt a Chile Es ahí No, venía, tío Yuri ¿Quién ya? Es angustia de todo Me dio mucha pena Porque yo en sí No me veo casarme sin mi familia Estamos demasiados niños Para que ellos no puedan participar En mi día de matrimonio ¿Y? Sí, sí, estoy llamando Escucha, Leo Entendí la importancia de esto Pero sé Tengo que terminar esta relación Hoy día Creo que es mi familia Venga, no sé Pero es que ¿Qué voy a hacer yo? Pero llama No ponos si gente en LAN ¿Qué te pasa? No sé, pues Yo me imagino Que podría tener a alguien Ya que viaja tanto Alguien en LAN Para que nos podían Echar una manito No sé Una ayuda Información Lo que sea ¿Y qué le importa Quién soy yo en LAN? Pero tú dijiste Que vamos a ser Al fondo No podía ir llamando A ver que Sí, sí, vamos a dar un mail Que lo vamos a hacer Hazlo Lo voy a hacer Ahora Pero también tengo presión Porque tú puedes pasar esta canción Hoy día A la noche Veo que tienes 10 minutos 10 minutos Bueno, ahí Si nos vienes Va a ser mi culpa Por todo lo que hemos hecho Pero no podías tratar De estuparte No podías hacer nada Estoy intentando hacer eso ¿Qué mierda has hecho tú? Al menos podías ayudarme con esto Mira, ¿sabes qué más? Cásate tú solo Se cago No sé si me tomó en serio Está en otro nivel No sé Pero así es Y eso es lo que va a pasar Si no viene no bien No más Pues bueno, me caso Y listo ya Si tanto quiere eso Yo creía que me conocían De esa parte Y esa parte A donde mis familias Significan todo para mí ¿Esta bola está acelerando? Solo volumen Dale volumen Yo sé que yo me voy a casar Y tengo 6 niños Pero yo también tengo hermano Tengo mi hermano Quien significan todos para mí Mis papás Y mis sobrinas El plan está colapsado Sacaron fotos de la pantalla Cuando estaban dando las noticias El plan está colapsado La manera Escúchame Eso no es mi culpa Estoy intentando Pero ya, ok Estoy trabajando Sí, es verdad Estoy preocupado No es mi culpa Si no entrego esta hueá La noche ¿Cómo voy a quedar yo? Está bien Si te entiendo Pero qué ¿No podía hacer dos cosas A la misma vez? Me voy a llamar a un amigo ¿Aló? Rey ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a llamar a un amigo? Y tú Puta, me va complicado Lo que pasa es que Hay vuelos cancelados De LAN Chile, ¿verdad? Sí, Juan Sí, Juan Tú, ¿cachas? Y mañana me caso Y la familia de mi mujer No está llegando Porque cancelaron algo Entonces ¿Me voy a contactar Con alguien de LAN o algo? Por favor ¿Con alguien de LAN? Para cachar Porque si no llegan Mi mujer no se quiere casar La dura ¿Qué está pasando? ¿Usted me va a llamar a un hueón Que tiene cuando está alguien de LAN? Me llame de vuelta, por favor ¿Esto es lo que está pasando? Sí, exacto ¿Por qué yo cancho en Nivea o algo? No, era LAN ¿Están en Frankfurt? ¿Están atrapados ya? Ya, por favor Cualquier cosa me avisáis Por favor, Rey Te lo pido Ya, Rey Gracias Él no tiene ni siquiera que con Pero está ahí Pero, ya, pues Pero al menos antes Mira Tiene toda la razón Yo soy diferente a ti Si no se ha estado Mi papá ni mamá Yo no se ha casado igual Yo no creo que se corte Una, mamá Si yo me decís que no sigo Bueno Pero no es mi culpa Con ella ¿Tienen 24 horas más Para llegar? Van a llegar Ya le aseguro Si cancelan un vuelo Llegan otro día Van a llegar mañana No es que yo Yo siento que tengo todo Estoy sola en esto Pues si estás conmigo Tienes que estar conmigo, ¿no? Sí, pero es que yo no he sentido Que tenía tu apoyo ¿Sabes? No, Leo No tenía tu apoyo Acaso Pero es que Una pregunta No solamente preguntar Porque hay solamente Dos cosas que te he pedido Uno ¿Tenía un DJ para el civil? Eso es uno Y después Yo quiero seguridad Para el matrimonio de la iglesia Va a quedar la mensa, ¿verdad? Vamos a tener los cuellitos Ahí entre medio Yo no los quiero meter En una iglesia Todos llorando ¿Y por qué van a estar llorando? Van a haber mucha gente ¿He visto la cuestión de la seguridad? ¿Felicitamos? Sí, pero son niños Se van a asustar ¿Hay hablado La cuestión de la seguridad? Nos necesitamos seguridad Me estáis deseando ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Va a colapsar Leo, sé Un poquito realista Le dije La gente quería felicitarte Sí, felicitarte ¿Cachai? Y van a llegar más y más cerca Y tengo los pollos acá Van a estar con nosotros Créeme Si no tenemos seguridad Yo no voy a llegar ni entera Voy a tener como la mitad El vestido para adentro ¿Estás preocupada? Pero, obvio Que estoy preocupada Bueno, yo voy a la saciosis Si no estáis ahí Es cosa tuya ¿Cómo están cuadrados? ¿Cómo están cerrados? No entiendo ¿Estás preocupada, mamá? ¿Estoy mal en esto? ¿Estoy loca? ¿Estás preocupada? Facilita, ya has salido el almuerzo ¿Cómo estás? No, no muy bien No, nada Como siempre En este último momento Me dejó hablando sola Un cero apoyo Se me fue a la cocina Y... No sé, me desahogué A ver, ¿por qué me tiraste? Todas las cosas Se le queda poco Bueno, mañana Pasa de ser Soltea, casada ¿La acompaña un rato? ¿Por qué la tienes así? No, no De hecho Yo nunca sabía Que había tantos detalles En el matrimonio Entre las mierdas de flores Que mantelen Con cuestiones así Es, para mí Una tortura Entonces Más encima Tengo cero apoyo Y lo último ¿Sabes que lo último? Lo último Aquí no va a llegar Mi familia Chula Y mi mamá está ahí No quiere salir Está colapsada Yo creo que se tiene que dar Ánimo nomás Señora Marcela Yo tengo una visión De una cosa Pero no, no No me resulta ¿Cachai? Yo me imaginaba Que mi familia Iban a estar conmigo O, no sé Por un poquito más De apoyo De la luz De la luz De la luz De la luz Yo no sé Esa cosa Yo no sé Ni detalle No sé qué hacer ¿Y ellos mañana Que las van a llevar Más o menos No sé No sé Esa es la cosa Yo no sé Más encima Están atrapadas En Frankfurt No tienen un hotel X Y no saben Cuando se van Se van a ir No me veo No me veo Casándome Sin mi papá Sin mi hermano Sin mi sobrieto Tenga fe Que van a llegar Si todo va a confabular Para que mañana Usted tenga un día maravilloso ¿Por qué? Porque eso lo ha ganado Con todo el esfuerzo Que ha hecho Con estar ahora aquí en Chile Con apoyar a don Leo Apoyar a sus hijos Este estrés Yo creo que igual Debe ser parte Del nerviosismo Que usted siente De todo lo que va a vivir Mañana De todo lo que se viene Yo avión No, me tiene tristeza Las pocas cosas Que yo le pido a Leo Por favor Es súper Súper significante ¿Cachai? Me siento como si Estuviera loca ¿Cachai? El otro día vine Con la invitación No me pisco ni bajar Y yo Yo estuve como loca Le pongo todo mi esfuerzo Todo mi corazón Y él no está negando Y yo Ay, ya Este día ni lo pisco Se dio vuelta Se dio la vez Se vuelte y se fue Y le pido dos cosas Que son súper importantes De lo único O sea que Fue la lección De hecho Baby A ti y la Fanny Que por favor Me cuida dando pollito Porque yo no sé Cuánta gente van a venir Yo sé que van a venir Con mucha alegría Y van a querer ver la boda Pero ni una iglesia Ni una capilla En la calle Es súper angosta ¿Cómo vamos a caer nosotros? ¿Cómo vamos a entrar nosotros? De la seguridad De los niños Es lo más importante Para mí ¿Cachai? Me imagino los nervios Que ya se sienten En este momento Y más aún No teniendo a su familia Acá en Chile Pobre Ronnie Tengo que soportar Mis llantos Trate de sacarse Un poquito Ese peso De la mochila De los niños Porque yo con la Fanny Lo pongo a encargar De que ellos estén bien Para que usted tenga Una preocupación menor Tienes que cuidármelo Con tu vida Yo no sé Qué va a pasar Si me tocan Un pelo de los niños Y si la evita Si la evita también Necesita resguardo A la evita también La podemos nosotros Encargarnos De que ella esté bien Y que no le vaya a pasar nada Estaba sola en todo En todo En todo ¿Me ha parado usted Aquí en la casa? No, nada No solamente eso Son los niños En la casa La cuestión de matrimonio O sea ¿Cómo? ¿Cuándo? En ese momento Me sentí súper sola Porque la persona Que tenía que estar Frente de mí Es mi futuro marido No mi cocinero No mi nana Yo no sé Si va a dar la pena Más encima Llega así Está súper optimista ¿Te ves? Porque no siente el peso No siente el peso De la situación En que estoy Ojalá que sienta cabeza No sé Yo creo que eso Es parte del matrimonio Compromiso Como no Va a estar todo arreglado No, va a estar todo bien Y yo estoy así Así conoce Es muy absurda La situación Pero siempre me pasan cosas Te lo juro Yo estoy Ya, sé positiva Ya Pero esto Esto es lo último Yo te lo juro Que yo no veo Yo no veo casarme Sin mi papá Se me cagó la alegría El entusiasmo En el camino ¿Pero están viendo ahora Algún tema De qué forma Poder apurar el viaje? Le pedí a Leo Que por favor Que llamara Para al menos Ver la situación En que están Porque Yo vi la noticia Y me mandaron Un whatsapp De la imagen De la noticia Que sale De que el ano Está colapsado Y después El jury me dijo Mi hermano me dijo De que Era una tormenta nieve Yo no sé De qué se trata Pero va a tener Que tener un golpe Energético mañana Porque si ya ellos Vienen con todo eso El cansancio El cansancio Su hermano Usted no va a poder Estar esperándolo Agotada Yo estoy dispuesta A ir a la puerta Hasta que lleguen ellos No me interese Ni otra cosa Yo he puesto Mucha fuerza en esto Porque no está mi familia Yo no sé Yo no sé cómo Él ve el concepto De familia Pero para mí Para mí Mi hermano Todo ello Para mí Eso es sagrado Estamos demasiado unidos Para que falten Un día tan especial Para mí Ahí con calma Yo creo que tengo Que hablar con él Porque Si siento así Capaz que de repente Me diga Digo que no Seguro yo día Cuando venía en camino Yo pensé Que me lo iba a encontrar Todo acá Porque lo sé Porque no habían dicho Que el lunes ya llegaban Y yo venía pensando Ya ¿Qué les voy a cocinar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Durí? Eh, te arregló Pásala, te arregló ¿Verdad? ¿Todo ahora? A las 9.30 y a las 9.30 A las 9.40 Ya A las 9.40 ¿Y está todo confirmado? Todo confirmado En este momento estamos Ya, ok Ya, ya Cuídense Y nos vemos Ok Besito Chao Marcelita ¿Ve que te va a salir bien? ¿Ve? Tienes que tener fe y paciencia Nomás Se lo voy a hacer de otra forma Porque Después de todo el esfuerzo Que esto usted No voy Nada Mi hermano Me llamó Ahora Y me dijo De que lo había Resuelto Eh Que una señora Que es fans De los Mendes Dijo que era un honor Para ella En ayudarnos En el proceso Que lleguen Bueno Con todo el vuelo Y que aparte de eso Lo he hecho Tanto de nena Me hace mucha, mucha falta Yo creo que esas lágrimas Fueron más que todo De alivio Porque igual Una fecha tan importante Como la de ella Que es su matrimonio Y nada Pues el matrimonio es mañana Así que Yo me imagino Los nervios Que ya se sienten En este momento Y más aún No teniendo a su familia Acá en Chile ¿Qué es lo que se sienten? Mira, lo voy a escribir cuando lo vea. No, si no te puse atención, no te puse el plato. Está ahí estresada. Ay, pero por favor. Oh, Dios. Sé que con una risa, un beso, se ilusionó todas las cosas, pero no es tan fácil. Ahora, por favor, la seguridad de esos pollos, tú tenés que ver la seguridad en la iglesia. Sí o sí, te lo estoy diciendo. Bueno, no quiero estar en una situación donde te voy a decir, viste, viste lo que te dije, no quiero. No va a pasar nada. No, no va a pasar nada. Yo te lo dije. Es que yo no tengo miedo al paraíso, al paraíso es mi ciudad. ¿Cierto que no va a pasar nada? No. No. No, seguro que no. La fe ya va a estar la primera en llorando. Va, mi paraíso nos quiere. No se trata de eso. Hoy no soy el papá. Hoy no soy el papá. Ya. Tú dijiste lo que tenía que decir, que estoy hablando. ¿Está mentira? ¿Cómo te digo? No. ¿Cómo te digo? ¿Qué es eso? Él lo dijo porque él lo siente. Hace a mí nada. No es un esfuerzo mejor para él. Por este. No me agarra bien ya. Ya, ok. Ya, bueno, escúchame. Hazme caso. El papá es bien. Él manda. Él manda. Está escuchando. ¿Quién manda? El papá. Ah, ¿dónde la vio? No, la mamá. Bien, hijo. El papá es DJ, tú o no. Que sea DJ porque no está ni ahí. No, la mamá. Manda. ¿No es cierto? La mamá manda. Ah, ¿sí? Entonces yo mando que no comí más helado. Hay que ser pesado. No haga eso. No, porque la mamá manda, ¿sí? No, conmigo, señor. ¿Eh? ¿Quién manda? Discolla. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Dios. Dios. Estamos jugando. Bueno, al menos va a estar mi familia. Eso es lo más importante. ¿O no? Sí, porque yo leo con el dueño del chile. Y te arreglo todo. Sí, el lindo arreglo todo. Como todas las cosas de Mati Bueno. El lindo arreglo todo. Pero al fin, lo más importante acá es que va a venir mi papá, mi hermano y mi sobrina. Así que ya. Fuera con lo malo y lo espero con mucha alegría. Con mucha ansiedad. Ay, ¿por qué me tiró aquí? ¿Qué manda aquí? Mi mamá. ¿Se dice que la mamá manda? Sí, sí. El que no corre me lo voy a comer. ¡Aaah! ¿Quién manda? ¡No, la mamá! Manda a la mamá. Bueno, ahora venimos con la familia, con toda la patrulla. Nos venimos a probar los vestidos de la madrina, los niños, ya que todos vamos a participar en este lindo matrimonio. Hoy día venimos a la casa de Annabelle para poder probarnos los vestidos del matrimonio y algunos tenían que ver el civil, que es la mamá de Marcela. ¿Con qué le pasamos? Con la más complicada. Yo sé, la más complicada. Mira, como tú nos pudiste de ponernos en rojo, nosotros decimos cuatro modelos en rojo. Tengo que admitir que al principio igual estaba como me da... Igual no me como que no me tincaba con lo que me escribía la Marcela, como un vestido rojo, como estraper, largo. Permiso, voy a probar. La Steffi, yo sé de qué ella sospechaba que yo le iba a poner un vestido horrible, que la iba a dejar como vieja. Nada que ver, yo tengo gusto. Yo sé lo que estoy haciendo. Ya, veis, y para otras personas. Mami. ¿Para su madre? Sí. Mira, aquí te trajimos unos modelos en puertito y uno más largo. La verdad es que tenía... estaba un poquito preocupada porque como yo soy un poquito gordita, así se me quedan buenos. Es preciosa. Esto es como para tu figura, mamá. Que se lo pruebe. Pruebeslo. María, mi pieza. Sí, nos modelan también eso sí. Ah, no, no se puede. La niña, ya, a las niñas. Venga, va acá. La evita se le hizo un poquito difícil ya que a la niña no le gustan los vestidos en sí. Y no había mucha opción tampoco. Venga, acompáñenme, yo le ayudo. Sí. Este va a poner el tuyo. ¿Te lo quieres probar? Sí. Ya, ahí está. Mira, mi amor, a probar. ¿Puedo probar? ¡Guau! Me probé los vestidos. Me encantó el primero porque tiene como algo mío, me imagino algo más cortito y tenía algo corto, pero tenía también algo largo. Me gustó. Como dramático, así. Este es el primero vestido que me probé. Me gustó, pero tengo que probar los otros para ver qué onda. Vamos por el segundo. Este es el primero vestido que me gustó, pero no me gustó, 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 no me gustó. Así, redondo, de otra forma. Bueno, pero este es de una manera distinta. Ay, qué lindo. Que se ve linda. Me encanta que se vea. ¡Está sucio! ¿Está no? Perfecto. Al final todo resultó bien. ¿Qué corta? Sí, súper bien. Ay, de veras. Después del matrimonio de la iglesia, es para las fiestas. Para revolverla. Este es el tercer vestido, es más simple de vestido. La Marcela había elegido este, si no me equivoco. Y acá viene la negra con su vestido de fiesta. ¿Alguna? ¿Está mi pronto? La Marcela me gustó el vestido para la fiesta, uno rojo con negro acá, sabía bonita. Y ahora vamos por el cuarto. Maravilloso. Me probé cuatro vestidos. El último tenía unos diamantes acá, que ya era otra cosa también. La verdad, se me hace súper difícil caminar, mirá. Me gustó esto. Pero hay que usarlo un poquito, porque me quedé grande en los lados. El SAI, la primera vez que lo veo en terno. Se veía tan lindo, tan hombrecito. Y las niñas, para qué decir, la Isi y la Feña, como dos princesitas. Señorita, a usted se le gustó. Me encantó. ¡Qué bueno! En fin, en cuanto a que todos eligieron los suyos, quedan contentos. Así que ya, se acabó esto. Y allá en el matrimonio, nos vemos. ¡Vamos! 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 Oye, mamá, vamos a empezar a... No, mamá, que le están todas raja. Permiso. Gracias. ¿Qué hora es? Estable. Semanas de la ocho. Estaba cansadísimo, porque me quedé tan cansadísimo, porque me quedé tan cansadísimo. Estuve hasta tarde, grabando música, porque estoy preparando ya el próximo disco. Ni siquiera he lanzado el primero y ya tengo el próximo ya en mente. Entonces, estuve hasta tarde y la verdad que me molestó que entraran a hinchar las pelotas. Está bueno, corte circuito del jefe. Y el jefe, 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 el jefe. Yo voy a alcargar a mi familia. ¿Oye, cómo está? ¿Y qué está el pie? Sí. ¿Y mi pie? ¿Tienes que invertir esa y a mi mamá? A mi mamá. ¿Ya está el pie? Sí, ya, aquí bañada, me ganó. Ah, ¿qué hora? Oye, Pancho, la roja está abierta. Y luego tira para que entre el fresco. Ah, esa no. ¿Para qué interrumpo? Muchisito, sería. ¿Sería normal despertar un día de tu matrimonio enferma? ¿O es solo una maldición? A ver. ¿O quizás es una señal? Es una maldición. Hoy día es muy importante. Te digo, ¿alguna vez se lo hayan los más impaldidos para despertar? No, aquí como yo lo uso, lo repaso de comer. ¿Tú crees? Sí, sí. Como es que mi familia tiene algo así, es igual que yo. ¿Viene el ensayo? No, peor. Ya, es que le dije papita y no lo recibió, entonces está como... ¿Quién pasó? Meñete y pelado, niña. Oye, ¿y tú? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? No me iré a buscar a la Miliana. Mira, la hice, no está llorando. Los hombres no lloran, las mujeres, sí. ¿Dónde la viste? Los hombres lloran. Creo, para callar. ¿Así, así, Pancho? Sí. Para callar. Oye, voy a arreglar. Ya. Mi mamá ya está lista, ya. Voy a arreglar el ensayo y nos vamos a tirar. ¿Ya? ¿Dónde? Sí. Lo voy a ir al final. Sí, está hecho cujo el Leo. No, no. Pero es muy malo, así que quédense aquí nomás. Te voy a arreglar. Con el ensayo vamos a salir. ¿Ya? Chao. ¿Qué pasa, Pancho? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Panchito. Está el intercone desconectado. Está oyendo toda la conversación y grite por acá. Hola, como 10 minutos. Hola, ¿dónde está con ustedes? ¿Qué pasa, mi amor? Por favor. ¿Por dónde se lo metió el Rony? Sí, perdón. No, Panchito, que los da, ¿no? ¿Qué? También mañana intenté para hacerme baño. ¿Está viendo? ¿Qué es eso, Pancho, hombre? No. No, 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 no. Pero trato de comer poco. Pero cuando no como, como que el aire me engorda. Te lo juro. Yo casi cuando no como, entonces empiezo a sacar más curvas. Y la gente a veces no sabe si hoy o vengo. Oye, ya se va a hacer a Marcela, ¿eh? Sí, y sé que de este caso yo igual le da unos nerviositos. Yo pienso que todo va a salir súper bien. ¿Yo no? ¿No? No, ¿por qué no? Marcela, está todo loco. Este no le ha gastado los mentes, este le ha gastado los locos. Ah, ya. Ya, ustedes están listos para la peluquería. Ustedes se sienten al auto. Vayan. El Thor nos va a dejar con la Isi, la Feña y la Eva en la peluquería. A las 10 tienen que estar allá. Ya. Nos estamos viendo. Voy y vuelvo ya. Chao. Vamos a ir a buscar a mi familia. Con las que no están demasiado cansados. Porque después de eso tienen que arreglarse y asistir a mi matrimonio. Bye. Para bailar la peluquería. No digas no a la peluquería. Ya. Hay que la Lely dice de que aterrizaron las 9.33, pero salen después de una hora. Venimos a buscar a mi familia, a mis hermanos, a mi cuñada, a mi sobrina y a mi papá. Hoy día es el día. No, ¿verdad? Es Yuri, ya viene ya. Y el pato. ¡Pato! Está así como emocionalmente echa rota. Quiero verlo nomás en esos dos. De ahí me preocupé del matrimonio, pero hoy día, en este momento, lo más que me importa es mi familia. Aquí nos ponemos, ¿ya? Mamá, si queréis, mira, hay baño allá. Te espero acá. Ya, yo voy allá. ¿Cuántito esperaba afuera? Más pesado, me dejó sola. Más pesado. El pol estaría encima. No de mí, obvio, pero cuidando. Gracias, besos, chao. ¿Me dejaste sola? ¡Buenos días! Obvio, te hemos llamado a ver si ha quedado aquí. Mi mamá se perdió en el baño. ¿Qué le vas a tomar? ¿Qué le vas a tomar? ¿Aferlistas para mover a tu papá? ¿Te puedes echar narito al gato? No. Mira, mira, mira lo estoy. Mira, mira, me de aquí se empezó. Pero ven... ¡Oh, no, 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 no. Mira qué... Yuris, hola, ¿dónde estáis? Espera, explícale cómo se hace. Ya, ya, avísame, avísame cuando vayas saliendo. Sí. ¿Uno por todo? Pancho, tú te vas con el Yuris a comprarte lo que necesitas, ¿ya? Y le compré el traje, ¿vale? ¡Lesslie! 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 ¡Pato! 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 Así como emocionalmente echa rota. Quiero verlo nomás eso todo. De ahí me preocupa el matrimonio, pero hoy día, en este momento, lo más que me importa es mi familia. ¿De quién nos ponemos, ya? Mamá, si querés, mira, hay baño allá. Te espero acá. Ya, yo voy allá. Panchito, espera afuera. Más pesado, me dejo sola. Más pesado. Pancho, sé cómo la caga. El pole estaría encima. No de mí, obvio. Pero, cuidado. ¡Cocín! ¡Gracias! Besa, chao. Soy como la caga. ¿Me dejaste sola? ¡Oye! ¡Pato! ¡Oye! 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 Mi mamá se perdió en el baño. Me lo vas a tomar para el estar, para verlo todo a papo. ¿Se puede echar un abuelito al gato? ¡No! ¡Mira eso ahí! ¡Mira eso ahí! ¡Mira! 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 ¡Mira eso ahí! ¡Hola! ¡¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Mira eso! ¡Mira el Jury! ¡Alguna! ¡Quieres que nos lleguen saliendo a su floco porque se nos entiende a sonar la cosa! ¡Ya! 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 ¡¿Debería llegar a ser riesgo esto? ¡Mira eso! ¡Ahora! ¡Mira lo que va a pasar! ¡Hola, ¿Dónde está ahí? ¡Se le perdió una maleta, vamos a hacer el cuadro! ¡No! ¡Es divinas! ¡Él, espera! ¡Explicale cómo se, seguimos! Y obviamente va a ser la ropa del civil. Y van a ir con sol. Más cómodo. Más cómodo, sí. Yo a mí ya con sol. Ya, eso, eso. Tienes que ir al counter, reclamarla y te van a pedir una decisión donde te van a llevar la mateta. Y yo me encargo más tarde de llamar para averiguar. Le voy a mandar un mensaje texto con mi dirección. ¿Ya? Ya, avísame cuando aviso cuando vayas saliendo. Sí, uno por todo. Pancho, tú te vas con el Yuri a comprarte lo que necesitas, ¿ya? Y le compré un traje, ¿vale? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Pato! ¡Leddy! ¡Yuri, ya está llorando! ¡Pato! 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 ¿Está bien? Sí, mi papá. El pancho. ¿Lo tenés? ¿No? 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 El sol. Una niña sueca no está acostumbrada al sol. Mírala. Cree que es crítonita. Dile, dice mis ojos. Dile, dice mis ojos. ¿Quieres? Tome. Toma acá. ¿Está por dejar? Sí, qué pinta. Mírala. Le dolió el ojo. Ya, Marcela, ¿está llegando a la casa con los patos o vamos para el rojo? Ya. Ah, el bolsón del pato. Sí, el pato era. Ya, perfecto. ¿Vamos? Vamos. Estoy súper emocionada. Y yo, es tanto que yo ya no sé lo que estoy sintiendo. Es una locura. Como si que fuera otra persona. No lo puedo creer. Toda mi familia junto en un país. O sea, literalmente junto. No. Mucho, mucho. ¿No? Una guaguita. Ah, igual hacemos espacio. ¿Ven? Chao, nos vemos en la casa. Aquí no hay espupo. Así que sorry. Hola. Hola, ¿cómo está bien? Bien. Oye. ¿Qué pasa? ¿A qué hora llega la decoradora? Ah, más tarde. ¿Más tarde a llorar? No sé. A las 4 de hoy están todos listos. Y las flores se te van a amortizar. Ya. ¿Y las mesas, qué hora la van a montar? ¿Al mediodía? No. ¿Al todo el mediodía? Oye, a todo esto. ¿Hagan más de mesa para seguir? Sí. Si no me vas a pillar. Ya. Ya. Entonces, un ratito más, como en 10 minutos, ¿empezamos a montar? No. ¿Pero es como yo leo? No, pero más tarde. ¿No? Pero es que déjame que lleguen los personas, hombre. Son como las 10 de la mañana aproximadamente. Mi casa está a la embarra. No sé cómo va a resultar esto. Estoy súper nerviosa. Ayúdate, yo. Ayúdate. La voy a ir a ver la guagua. Ya. En media hora más empezamos a montar. Esta es la única que falta. ¿Me agarro? Oh, mi guagua. Oh, está enojada. Está enojada. ¿Tiene hambre? ¿Dónde? Ah, no. La mamá está trabajando. Ah, ya, súper. A la tarde te quiero bañadita, peinadita y bien no ordenada. ¿Qué más nos falta? De ahí, cuando empecemos a desocupar acá, vamos a tener que trasladar los juegos. Porque la entrada de la gente va a ser por allá. Estaba pensando que la cama de saltarina con esto lo podríamos tirar hacia allá, bien escondido. Ya. Y eso, llevarlo a donde están las mesas ahora. Que todo esto quede libre. Porque todo esto va con decoración y por acá va a ser la entrada de las personas. ¿Dónde está la casa? Sí, tres y medio. ¿Qué pasó? Tres y medio y qué. Tres y medio millones. Ah. ¿Qué dice? Tres y medio y ahí a la gente. Bueno, ahí se me muero. Bueno, tú tienes que desaparecer de acá, en algún momento. Estoy sola a cargo de todo esto. Ojalá Marcela esté disfrutando este momento, con tu familia, tranquila, sin nervios, porque acá está todo desordenado, pero va a quedar ordenadito. Ah, el pancito duro para tirarle a los patos. Porque le voy a tirar pancito duro a los patos porque en el momento de la ceremonia se venden todos para acá. Ah, no, pero por acá. Ay, ¿por dónde me meto? Hay que meterse a la laguna. Voy a mandar al Jim. Jim. ¿Podemos probar si se llegan los patitos tirándole pancito? Mira, ya estamos tomando solos. ¿Cómo se llaman a los patos? ¿Cuá, cuá? ¿Cuá, cuá? Tírense al agua, pues. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Puedo resultar? Ya, pero por lo menos resulta, entonces a las seis de la tarde vamos a tener patitos. Todavía relajado, en un rato más se va a poner más tenso el ambiente. Más tarde va a quedar la escoba, eso es lo más que claro. Oye, ¿está quedando bueno? Mira, a la vez yo me tengo que ir. No me va a ayudar, ¿eh, bien? ¿Me voy a la oficina o no? Sí, bien. Ya, sí, es que tengo que ir a ver unas cosas, de verdad. Chao, chao. ¿Qué te llamas para el plurio cuando tienes la casa? No creo que no hay ningún problema, nosotros te llamas a la derecha. Lo mejor es que pasa, compadre, porque aquí está complicada la cosa. Es de mañana, pero el tema tiene que estar listo a las cinco y media, llega toda la gente. Voy a ir a buscar al leo. Pero hay que ir a la oficina, porque hay compromiso que estamos tranquilos. Oye, ¿se tocaron el auto? No sé. Mira, la puerta. Pero no fui yo. Es una represaria por la despedida de soltero. Claro, pues todo me ha dejado sola al final. ¡Halo! Hola, ¿qué pasa? Ya, llegó la decoradora. ¿Y qué va a montar si no están puestas las mesas? Ya, voy a buscar alguien que me ayude a poner las mesas. ¿Gil? ¿Pongamos las mesas? Ya. Llegó la decoradora, por fin, por fin, por fin. ¿Está ella la decoradora? Se dice que tengo una cagana, están montadas las mesas. Ya, y eso, ¿a qué hora se hace? ¿Quién lo hace? Bueno, la pregunta. Cristian desapareció. Ya. Dijo que iba a buscar el pan, pero la voy a montar yo. Ya. Porque entonces no hay nada, no hay mesa, no hay material, no hay nada. Nada, ya. ¿Está ella la decoradora? Sí, es que tengo una cagana, están montadas las mesas. Ya, y eso, ¿a qué hora se hace? ¿Quién lo hace? Bueno, la pregunta. Cristian desapareció. Ya. Dijo que iba a buscar el pan, pero la voy a montar yo. Ya. Ajá, porque entonces no hay nada, no hay mesa, no hay material, no hay nada, nada. Nada, ya. Pero yo sé cómo van las mesas, los platos. Lo único que está montado es la carpa. Esto es lo que tenemos. ¿Quién vamos a igual que la ceremonia va a ser allá? Sí. ¿Las mesas van a estar distribuidas acá? Sí. ¿Y bufet de postre? No lo han pensado todavía. El barrio creo que va a ir acá. ¿Ya? Sí, queda bien ahí. Igual está amplio, está bien, porque son seis mesas. Más la de los nueve. Eso es como alto. No, pero con esto ya estoy bien. ¿Estos son los manteles? Ustedes al principio me habían dicho negro con dorado. Pero suele que era café con pobre. ¿Café? ¿Está costado? Yo lo veo en negro. ¿Ya qué ves? Pero le importa. Es café oscuro. Claro. ¿Aquí tienen contratados garzones y eso? Sí. ¿Cómo quiera llegan? No, tampoco. Cri, 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 Cristian Rondoneli. Bueno, ya esperamos a Cristian. Oye, ya. Entonces hay mucha pena. Nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Vamos a trabajar ahí entonces? Sí. Quiero montar las mesas, quiero montar las sillas, todo, pero me dicen que más tarde, que cuando lleguen los garzones. Pero la verdad, así como viendo las cosas, las voy a montar yo nomás, porque me tiene demasiado estresada esta situación. Y el Gil me va a terminar odiando. O renuncia o me mata. Como quemo a morir en mi corazón. ¡Eh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, la Marcela anda como un monstruo, anda peñando por todo el mundo, así que afirmate. Bueno, es mí, mandó las chuchas por teléfono. ¿Qué está? Hablando con su familia. ¡Papá, te casas yo y tía! ¡Uh! 50% me acaban en peca, se fue. Este es mi día, tengo que estar tranquilo. Así que salgo de mi casión y me encuentro con mi querida hija Steffi, que empezaron con la broma inmediatamente, que no me casara, que me arrepintiera. Pero ya ella como que mejoró mi ingenio y mi humor, porque es mi hija. Y se notaba que ella realmente me quiere decir que está contenta y está apoyando mi matrimonio. ¡Hola hija! ¡Hola! ¡Buenas tardes, estoy casada! ¡Papá, te voy a despertar justo cuando llegas mis amigas, justo! Es que ayer me quedé escribiendo en la cancha, porque está tarde. ¡Ay! ¡Quí dame! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Bueno, ¿qué es, acaso usted o yo? ¡Yo! ¿Están los familiares en la copé? Ah, ya. No, si yo me levanté recién, no más. Estoy escribiendo una canción muy importante. Bueno. ¡Papá, no estás nervioso! ¿Pero por qué vas a estar nervioso? ¿Qué peinota voy a hacer? No sé, mi hijo, estaba pensando partida en el medio. ¿Ya? ¿Y una trenza por acá, digo yo? ¿Quiere perder el perro? ¡Papá, el día vamos a ir al bársamo! ¿Sí, vos? Lo vamos a ir para... ¿Vente de ese bando? ¿Para el que cago? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, pero yo sé! ¡Vamos! ¡Y un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mira! ¡Ah, la mami sabe! ¿Qué era peligrosa maestra baile? ¿Cuál es ese? ¡El tiri! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Sí, güey! ¡Es que me hace! ¡No, mami! ¡Tengo que estar vivo hoy día! ¡Me mataste! ¡Mami! ¡Cuántos horas de la calle! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a mi! ¡Al fin! ¡Tengo las piernas calandras! ¡Eh! ¡Qué estáis lindas! ¡Qué hermosa! ¡Pato, aquí te puedes duchar! Así como relax. ¡Hola! Este es Ronnie. Hola, Ronnie. ¿Para Matricio? ¿Nos ayudan acá? Voy a buscarle toallita. ¡Ah, no, buscan la Lela! ¿A dónde están todos? ¿A dónde están todos? La hija está a tu orella. ¿Ya? La mami también. ¿Y el papá? El papá está despierto. ¿Está despierto? ¡Ah, ya, ok! ¡Mamá! ¡Hola! 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 ¡No te cuento! ¡No pare! ¿Cómo estás, hermano mío? ¿Qué? ¿Qué pasa, pues? Gracias. Gracias, bien, Emma. ¡Hola, chiquitita! ¿Estás contento? Sí. Mira, mi liana. Ella es Feña. Mira, pido. Ella es Isis. Un abrazo. Sí. Eso, mira, mi hija. Eso. Él es Yuri, el hermano mayor de Marcela. Él es el papá de Marcela. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 65 años. 65 años. Bien parado, ¿ah? Se ve espectacular. Y ella es Ida, la mujer de Yuri, la cuñada de Marcela. Va a ser una de las madrinas también. Ella es la Lely, la prima de Marcela, que también va a ser una de las madrinas. Espectacular. Ella es la hija de Yuri, Ida. ¡Compadre! ¿Qué mal está? Yo, trabajando tanto en el cerebrante. Yo estoy contento que vino su familia. Lo recibí. ¡Compadre! No me lo haya visto. ¿Cómo está? Aquí estamos. ¿Qué ya, padre? Este es el compadre. Todos los compadres. Este es el padre de mi mujer. Mi futura mujer. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Por mi suegro. Es un 7. El hombre es un 7. ¡Wow! Éxito. ¿A dónde? Yo creo que si algún día yo necesite algo, él me va a aconsejar. Igual como si fuera un papá. Y eso a mí, realmente le doy la bienvenida a eso. A su hermano, que espero que se quede aquí porque Marcela realmente extraña mucho a su familia. Yo me considero más duro. Estoy feliz que están viejos acá, pero se tienen que ir. Y yo sé cómo funciona esto. Pero a mi mujer es más sensible, es más frágil. ¿Cuánta escala hicieron? Es que un... Esa señora es que da un regalo de Porto. No, súper simpática. No, cambió el estilo. Muchas gracias. No hay problema. ¡Mami! Asiento. ¿No puede pedirle un pato más, por favor? Que no sea lo que me gusta a mí, si no... ¿Cómo, Juanita? ¿Cómo, qué opinión? Gracias, Juanita. ¿Te van a servir la guita? Oye, ya está tarde, ayer, no sé que estoy durmiendo. Tengo que empacar las cosas, dejarlos bien. El pato quedó sin maleta. Así que tengo que mandar al Pancho que compre algo, no sé, una polera, algo, para que tenga el pal civil. Estoy feliz por ella que está disfrutando a Concho, a sus familiares y esperar que el pato, su hermano, se quede. ¿Qué? ¿Tú estás trabajando? Sí, estoy trabajando para ganar algo nuevo. Ok. Todavía no sabes, el que va a salir recién es el mes de volumen 1, que yo ya estoy en el próximo. Sí. ¿Para que lo escuche y después? ¿Sí? Vamos a bajar las cosas. Yo no sé qué le van a hacer. Pero yo lo necesito para empezar a bajar las cosas primero. Espérame un poquito, si necesito ayuda. ¿En qué lado lo vamos a dejar? Allá, pues. Si todos van allá. ¿Por eso? ¿Se te va a ir? Bueno, felicidades. Es que tengo que tomar bebidas. Bebidas de la paquicia de la paquicia. Ay, seguro, no sé por qué. ¿Bebidas? Pero si estoy tomando bebidas, no hay que ir con la ciudad. Siempre, siempre. Yo tomo solamente bebidas. ¿El agua? No, no, no. ¡Pol! Desde que yo, por decirlo así, llegué a la vida de Marcela, 20, yo tenía, está hablando más de 10 años. Miren, ¿cómo veía la Marcela? Yo siempre, la Marcela, me gusta que diga esto. Me encuentro que ustedes se parecen todos. Sí, todos. Se parecen mucho. Pero, en la forma de ser. En el genio, son livianos de genio, son muy de piel de ellos. Bueno, así, pero no les gusta bastante. Yo, lo único que quiero es que mi familia crezca y sentir que soy parte de ellos y ellos de mí. Esa es la verdad. Veo, lo que te llamo. ¡Pol! ¿Qué estás haciendo? Ah, chuta. ¿Qué pasó? Empezó el día. Le dije que me ayudara con los bolsos y llega y se va a ir. ¿Qué pasó? Es que le dije al Pol que me ayudara con los bolsos y se va. Ya, pero tranquila, tranquila. Era que te estaba llamando a ayudar con los bolsos. Eso. ¿Está bien? ¿Uy, esta maleta? Sí, Pol. Sí, harto. Yo, yo. Ya, porfa. Vienen de la montaña. El Pol tenía que bajarse a ayudar. Pancho y Pol se están agarrando de poco. Según Pancho, Pol dejó la... Tiro las cosas a la mala y Pol nunca tenía esa intención. Trabaja así el cuerpo. Oye, todos andan con la regla, chiquillos. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso todos se están agarrando de contacto. Pancho, ¿a qué hora llegaba el otro? ¿El Felipe, a qué hora venía hoy día con...? Ah, está, está en los camiones. Y ahora voy a ir a la peluquería. Amor, tiene una cosita. ¿Qué? El Pancho tiene que ir a comprarme alguna ropa porque el pato no tiene ninguna polera, no tiene nada. Bueno. Que anda con blue jeans, ¿cachai? Por eso. ¿Y qué le dijeron? ¿No sabían? No. ¿Se ha llegado en un vuelo más tarde? No, no le dijeron. ¿Estás bien? ¿Estás estresada? Mmm. Sea, pero tranquila. Ok. ¿Con quién te la sabidía? Llegó un hombre afuera que me hizo así. Le dije, me dijo, por favor, por favor, no te cases. Le dije, ¿ah? ¿Cómo? No, me dijo, en serio, en serio, te lo suplico, no te cases. Ok. ¿Por qué? No sé, po. No sé. ¿Capaz, po? Con cuernos. La gente no quiere que esta mujer, tan preciosa, tan preciosa, se gase supuestamente con sanas. Porque como que yo fuera un buen diablo. Tenís tu detalle, pero no, no es tanto. No, no, no. Al fondo, al fondo, eres una linda resonante. ¡Piedad al fondo! Voy a tus palabras, Pacho. Panchito, te necesito. ¿Agarro el...? ¿Llevo al chico aquí en la peluquería? Es que ese yo no sé, yo no sé si me va a llevar a la peluquería o va a ir a, ¿cómo se llama? A ir a comprar ropa para el pato o ver la cuestión de la casa. ¿Alguna cosa? ¿Qué? ¿Llevo a usted a la peluquería? Sí, corre mierda, corre. Mira, la agarro a usted a la peluquería y yo voy con tu hermano a comprar. Chao. Si somos hombres, hacemos cortes, ¿no? Sí, bueno, ya, sí. Este güey está triste, está angustiado, güey. ¿En qué me metí? ¿Qué tal, libre que era? Era libre. Era libre. Este fue el maestro de la fiesta, güey. Sí, a las seis de la mañana. Compadre, fiesta, la palabra, lo hice todo. Este era el rey de la noche. Se nos va el más grande de todos. Mira, si le notan la mirada triste, güey. Se acabó el mambo a este señor. Acabó. Un minuto se le sigue, güey. No descanses. Te vamos extrañando. Gracias, Blanco. Después te recordaremos. Es para descansar. Vete más, güeyón. Don María. Don María. Le doy pura vuelta. Son las dos y media. No voy a alcanzar. Ya, filo. Ya, pues, córtela. Ana, ¿me puedes repetir la cosa de la música? Repítela. ¿En qué vamos a poner la música? ¿En qué equipo? Y entonces, el hombre de la casa responde así. No sé. ¿Qué? ¡Suegro! Yeah, yeah. Ajá. ¿Cómo? Ja, ja, ja. ¿Qué? Leo. ¿Qué? 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 Nos vamos a casa. Tú estás consciente que tienes que estar listo en tres horas más. ¡Pancho! 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 Nos vamos al salón. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué más? ¿Y el Pancho? ¡Pancho! Cacho 37 años cuidándome debo en la virginidad para mi mujer. Uf, ha sido brunada. Me ha costado, pero estoy a día nomás de lograrlo. No, 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 no. Son las 4.25 en una hora más parte de esta cuestión y no hay argollas. No sé cómo solucionar esto. ¿Me superó? El Pancho fue a buscar al juez. Amor mío, si el Pancho tenía que estar conmigo, el poli va a buscar al juez. Pero ¿por qué no me decís nada a mí? Ya, ya, ya. ¿Y dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Está colgada. ¿Es un chaqueto negro? En una bolsa Zara. En una bolsa Zara. ¿Está colgada una bolsa Zara? Sí. ¿Y los zapatos están...? Ay, ¿cómo no va a estar? Si está colgada, Leo. Oye, te estoy diciendo, tengo el clóset aquí, es feo mío, no hay ni una bolsa Zara. Están llegando los invitados. ¿Pero? Yo con la familia... ¿Te acuerdas media tarde? Sí, pues ya sabíamos que yo así. Que esperen, po. Está cerrado el local del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!